Y de nuevo, llegó la copia Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Se acudaron los guaynos en su campo Y al florecer mi tierra en la guitarra Mi creciendo tristeza con el tiempo Voy a contarte los guaynos en su campo 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 Guayayayayay Guayayayayay Guayayayay Guayayayay Llegó la cumbia rítmica Guayayayay Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte muchos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y bares he nacido Me atornaron los guayos en tu canto Y al florecer mi tierra la guitarra Vi creciendo tristeza con el tiempo Guaya, 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 guaya yaya Guaya, 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 guaya yaya Para todos que tenemos una vida difícil Y seguimos adelante en Zamba Ranquillero ¡Suscríbete al canal!